Conoce, como Rihanna, evolucionó artísticamente, de una niña de 14 años, modelando y diseñando vestuarios, en su país de origen, Barbados, a, la gran empresaria, y estrella de ahora. Años antes, de convertirse en una sensación del canto y diseñadora de moda, Rihanna, era sólo una niña de 14 años, que mostraba su talento, para la creatividad, en su país de origen, Barbados. El diseñador barbadense, Anwar Mouhamad, de 72 años, comentó en una entrevista, que Rihanna, solía ayudarlo, a crear estilos, para un festival callejero, cuando ella era, sólo Robin. Incluso, a una edad temprana, Mouhamad, dijo que Rihanna, estaba destinada a ser la número uno. Mouhamad, compartió fotos de Rihanna, cuando trabajó en unos diseños, para el festival callejero, con sus amigos, y, Mouhamad, guardó un álbum de recortes, a lo largo de los años. Mouhamad, conoció a Rihanna, hace 19 años, mientras tomaba fotos, para el día deportivo de su escuela. Al respecto, comentó. En ese entonces, yo era un fotógrafo, que tomaba fotografías del día deportivo de Convermere. Miré hacia atrás en las gradas, y vi a esta chica, y le pregunté, si podía tomarle una foto. Había algo en ella, pues se destacó entre la multitud. Incluso, entonces, ella estaba destinada a ser la número uno. Ella, siempre estuvo concentrada, más que sus amigos que jugaban, realmente, disfruté trabajar con ella. Rih Rih, nacida en Saint-Mail-Kol, y criada, en la ciudad capital de Bridgetown, vivió en Barbados, hasta los 16 años, cuando fue descubierta, por el productor discográfico estadounidense, Evan Rogers. Rogers, la invitó a viajar a los Estados Unidos, para grabar cintas de demostración, que fueron enviadas al CEO, de, Defian Recordings, Jay-Z. Al escuchar sus demos, Jay-Z, invitó a Rihanna, a una audición para el sello discográfico. Jay-Z, quedó tan impresionado con su audición, que le ofreció a la adolescente, un contrato discográfico, de seis cifras en el acto, el cual, ella aceptó. Aunque Rihanna, saltó a la fama mundial, después del lanzamiento de su álbum debut, Music of the Zone, siempre, se ha mantenido cerca de sus raíces barbadenses. La superestrella, que recientemente se convirtió en multimillonaria, a menudo, hace referencia a su país de origen, en sus canciones y vídeos musicales. En septiembre de 2018, el gobierno de Barbados, la nombró, embajadora del país insular caribeño. Después de ser nombrada, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, Rihanna, emitió un comunicado, en el que dijo, que no podía estar más orgullosa, de asumir un título tan prestigioso, en su país de origen. Gracias. 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 Gracias.